La presencia del presidente de Arena generó un sisma este jueves en el Tribunal Supremo Electoral. Nos están notificando que el magistrado presidente ha decidido suspender esta conferencia de prensa y nos está invitando a una reunión privada. Queremos decirle ahorita mismo que nosotros no vamos a ir a una reunión privada porque queremos que ustedes, que son los que le llevan al pueblo salvadoreño las noticias, fueran testigos de esto. Les habla el presidente del Tribunal Supremo Electoral y el respeto también a la autoridad electoral que este día de alguna manera ha sido vulnerado. Porque no invitamos nosotros a otros actores, incluso invitamos al licenciado velado a una reunión privada a la cual no quiso asistir también. Y esta es nuestra casa y esta casa se respeta también. Los magistrados habían convocado a una conferencia para aclarar críticas de quienes ven un favoritismo al FMLN al aparecer su bandera separada de los demás partidos. Pero no quisieron dar las declaraciones en presencia de la delegación de Arena. El presidente del tribunal sostiene que se actúa apegado a la ley. Incluso mostró papeletas donde Arena estaría en la misma posición. Este es al Parlamento Centroamericano, esta papeleta. En la teoría de las ventajas que se está hablando, miren quién tendría ventaja, el PSD y el mismo partido que reclaman. Nosotros no estamos pidiendo que Aguachapán o Morazán, donde nosotros pudiéramos ser beneficiados, se deje así. Nosotros estamos pidiendo que en los 14 departamentos esto se arregle. Arena insiste en que para ser transparentes se deben modificar las papeletas, aunque ello signifique invertir entre 400 y 800 mil dólares más. Mientras el tribunal se ampara en que el artículo 186 del Código Electoral define la ruta a seguir en el diseño de las papeletas y que se ha cumplido al pie de la letra. Si nosotros nos ponemos a cumplir caprichos, por así decirlo, de algunos partidos políticos, no vamos a realizar elecciones. Nosotros consideramos que esto es una violación al principio de igualdad también del Tribunal Supremo Electoral, de los tres magistrados que han votado sobre el tribunal. En la conferencia no estuvieron todos los magistrados del tribunal, porque el tema también los ha dividido. Hoy incluso se habla de llamadas intimidatorias. Aquí está otra de las llamadas anónimas que estoy recibiendo. Si alguno de ustedes quisiera contestar, para que vean. Una controversia que el presidente del tribunal califica de capricho político y de posible boicot al ya complicado proceso electoral, pero un reclamo necesario según la dirigencia de ARENA, que junto a otros institutos políticos acudirá a la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos.